Subtitulado por Jnkoil 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 pero como capitán falcon o link pero para mí no cada uno tiene su personaje después tengo que buscar si hay una forma porque me parece que si hay de jugar esto con ustedes a cada uno como si fuera un server se puede jugar una partida lo que vamos, la pasamos bien, no sé si este o los siguientes o el veaul o sea el super más veos veaul o lo demás pero hay uno que se puede no sé cuál, hay uno que se puede que es como un torneo online bueno también le quiero decir que hoy 10 y media pm al vea directo del coming for you por qué? porque estuve pensando un poco copión estuve pensando un poco y y vi, tengo un par de teorías que quiero compartir con ustedes porque quiero ver lo que piensan y si que me den más ahí, si tiene más teoría de juego ese porque yo dije que no había, no tiene historia, bueno al parecer después de pasar las, las notas, las, uno de elegir, bueno al parecer después de pasar de elegir uno de los tres caminos cada camino tiene notas diferentes en los cuales te cuentas de historia si lo vamos a juntar todo te vas a juntar de historia o sea, si lo te vas a juntar de eventos te vas a juntar todo lo que pasa habla del bicho de una persona que desconozco y de un tal Cody que no sé quién es y tengo varias teorías que quiero compartir con ustedes y quiero, o sea, quiero, primero que nada, ganarme el juego que ya me gané cuando probando, mientras estabas estaba preparando todo para el directo de hoy eh, estaba estaba, jugué la final en sano y lo estuve otra vez o si está bugeado el juego o si me va a salir de vuelta pero espero que, esperemos que sí vamos a hacer lo que supone que tienen que hacer y lo que pasa si hacen lo que hago yo ahí está, perfecto ah, otra cosa que les quería decir es que ehm ah, después de hacer ah, que va a ver el capítulo ya de Manco Camp así que después, o sea, los que van a ver van a ver esto ahora que antes ya había visto Coming For You van a ver esto van a ver ehm todo si, todo si, todo si, todo si, todo si todo si, todo si, todo si, todo si tipo pero así va a estar ordenado los videos va a estar el... este el video del directo el Manco Camp y supone que tendría que venir el directo nuevo de Coming For You ahora por el tiempo no sé pero si, si, si va todo bien calculo que ya irás como dije la opción Coming For You Super Smash el... Coming For You Super Smash Bros 64 que... ah, ahí le pido boluego, guayla bueno Super Smash Bros 64 ehm... el directo ehm... 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 Manco Craft y ahí viene el directo de hoy que diría es que me estoy atrasado con los juegos pero no... no es... no es a propósito o sea... vale no es nada que... como... como hago esto no me jodas que es así boludo ah... no jodas boludo ese debe ser el último lo sé perfecto se lo saca vamos, vamos perfecto ah, ahí abajo se lo hago así no la cagué como es eso como es eso ni idea tranquilamente vamos a hacer los juegos que estaba... o sea... que estabamos haciendo ¿no? el domingo va a estar el... segundo... vamos a empezar el siguiente... segundo episodio de The Walking Dead ehm... vamos a ver qué pasa que... porque parece hay... comela porque parece hay un problema nos peleamos con alguien el viejo le pasa algo encontramos más... más payonas al parecer no no es que pegue a mi compañero me pegue a burro bueno ah... mierda listo comió no comela la comiste listo no menos ahí está la comió espera la puta madre no 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 puede ser boludo luigi de mierda boludo tiene 200 boludo esta esta moriste por dios ah me acabo de atener Yoshi dios mio no y es Yoshi y yo dios mio y ese juego de todor yoshis.exe tambien quería decir que vea otras cosas otro tipo de vídeos por ejemplo hablando de cualquier cosa no puede ser videoblogs u otra cosa pero primero quiero quiero estar normalmente osea quiero estar cuando yo vea que por ejemplo estoy normal la semana por ejemplo que hoy es jueves bueno tengo que subir manco que hacía el directo en vez de subir todos vídeos de días pasados o no tuve tiempo no llegué o estaba haciendo otra cosa ahí sí voy a empezar a hacer más cosas por ejemplo una concha de mi hermana más cosas por ejemplo vio blogs o cuando la gente otra cosa que quiero decir que si todo sale bien está por la venta no me cuenta bien vamos voy a conseguir otra mesa y la cpu no va a estar lo mío y no va a ser el ruido de ventilador así que espero que se guste mejor o va va yo creo que no está pues va a estar en el piso para sacar el piso está lejos no no sé si lo que espero yo no no puede ser boludo no no si en tu cara boludo eso es tan difícil perfecto vamos que vamos por la mitad creo que un poquito más la mitad ooooh chigli poffi kilvi boludo los dos que vuelan más que hijo de puta esto que me hagan saco boludo si lo absorbo o sea le había dolido le había dolido no a esto le va la puta madre no no puede ser le voy a cagar eso no se vuelve que hago en donkey kong boludo tiene 200 ya boludo ya está no le voy a agarrar no no puede ser que hago en donkey kong boludo tiene 200 ya boludo ya está y ahora en el piso le voy a agarrar en creo que ahora el piso si lo hago 100 lo encuentro en el piso un piso el piso un piso el piso un piso un piso el piso un piso un piso otro piso Hijo de puta, no! Uy, la puerta no le coló Está jodido, está jodido! Ahí está, listo, te vas! No! Te vas, hijo de puta! Pará un poco, por dios! Dos vidas me bajó el hijo de puta! Me creo que no había hecho la bola! No, con este no lo había extraído Lamentablemente no lo había extraído Dale, dale, dale! Perfecto! Listo! Saltamos acá! Saltamos acá! No! Ah, está jodido! Ahí está, estoy! No! No! La cagué! 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 Pero horrible, fail! Ya lo iba ahí para saltar, así que... Ah, Dios mío! Ah, Dios mío! Tink! 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 No sé por qué esta música me sale! Que es del Zelda boludo! Igual! Me recuerda cuando yo vi a la serie en la televisión Que había una serie de esto Que estaba muy bueno Lo vi cuando era tan chico que no me acuerdo ni como llamaban los enemigos Lo he dicho Espera la puta madre, quédate quieto Listo Me has comido listo No ¿Cómo te gustan los penabolas? No Ay, que puta Puta la mierda No, borro que soy Qué pelotudo que soy Dios mío, me sigue enfermo Eh, ahí está Perfecto La verdad que Me dio mucha pena lo de ayer Eh No, 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 no Me dio mucha pena, pero me dio como Sin la forma sin pena Porque es un buen, o sea La concha de tu hermana Kirby Un juego tan bueno No Un juego tan bueno No 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 ¡No puede! ¡Hasta la vez! ¡Me cago en Kirby! ¡Hasta la vez! ¡Hasta la vez! ¡Listo, lo menos! ¡Ay, ya! ¡Ay, la puta! ¡No, no, no, no! ¡No me vas a tirar! ¡No! ¡Tan fácil! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Puta! ¡Una menos! ¡Y otra puta! ¡Pumba! ¡Mierda! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Qué pelotudo que soy! Espero que tenga otro continuo más, porque no tengo un tiro Me sabía que sí, por el puntaje, así que... ¡Listo! ¡Queda dos! ¡Listo! ¡No! ¡No se fue! ¡Aquí hay uno solo! ¡Listo! ¡Al fin, boludo! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Patalítico! ¡Pégale! ¡Por Dios! ¡Quédate quieto, negro! ¡Vamos! 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 ¡B bef αν. ¡Claro bad... No, no! ¡Bueno! ¡Buehuehue! ¡Hoy si lo levanto! ¡Para romperme las bolas! ¡No! 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 ¡Justo! ¡Justo! Porque la parte delante se cae más rápido, boludo Bien, vamos, vamos Métela Mario, vamos Hmm, hasta que no ha apuntado ni en pedo esto No se porque no ha apuntado ni en pedo, blu 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Para dale! ¡Uy la puta madre! ¡Oh no no! Eso, eso, eso que se cuelga No es mi... No es que, no es el video Ese juego, el emulador ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Carga! ¡Carga! ¡Ahí está! Casi en la tarjeta ¡No! ¡Ahí está! ¡Pégale bien! ¡Wow! ¡Cuánto lanzo! ¡No! ¡La caja! ¡Tenga mierda! ¡Ole! ¡Comela! ¡Uy la puta madre! ¡No! ¡Es como un espetejo eso! ¡Póngale, no! ¡Ah! ¡Con la... con el E1 o la 2! ¡No! 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 ¡No me vas a tirar tan rápido! ¡Bien! ¡No! ¡No me vas a tirar tan rápido! ¡Bien! ¡No me vas a tirar tan rápido! ¡Bien! ¡No me vas a tirar tan rápido! ¡No me vas a tirar tan rápido! ¡Bien! ¡Ole! Hago el lino, hago el lino, hago el lino Una espada de Traverse A mi ala Si, al fin boludo Carrera hasta el final Hasta el final Perfecto Nunca entendí, yo oye si es un dinosaurio o que pito ese O sea, no Suponamente hay una serie de Mario Dibujito animado, así, dibujito animado Que acá nunca pasaron Va, más menos cuando yo veía a tele Bueno Corre, corre, corre Perfecto Si, un Diagon o un dinosaurio o que Va, Diagon o no, porque no tiene alas Aunque puede ser un Diagon marino Eh, que pito, quien sabe que es un Yoshi Y algo también que no me entiendo Lo de, por ejemplo, lo de Yoshi.exe Hay un juego de... Que yo entiendo, si me quedo seguro No entiendo Que... Yoshi tiene que cuidar a... Es el... Al bebé Mario Y el bebé Mario es que, es que onda Es que, es Mario o es el hijo de Mario O que onda No es la verdad que ni idea ¿Listo? ¿Listo? Algo lindo En serio Ah, el mo... ¿En serio? ¿En serio? No, pero tú, soy Que bueno Estamos hoy, estamos hoy en 1p bola Listo, al menos Mío, 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 mío No, perfecto Listo, la mierda Así no paran poniibull Es que buena vida Tienen cuidado, hay que tener mucho cuidado No No Mo... Cojete, cojete Gracias Algún día me salí cuando voy a pegar el... El baite de béisbol Ay, me salió Que lindo No Así que no era una bomba ahora ¿Qué tiene la... Y la... Eh... ¿Pokabola? No O sea, empezamos Vamos a ver Bueno Bueno Concha de tu hermana Caga un... Pelotudo de tu... Sí, quedó un tirado Ahí está Ahora sí, olvidate ni en pedo voy a estar el personaje Ahora van a poner poligones de miedo Coz de puta Eh... Bueno, el directo que hice con... Con el S que es un amigo, eh... Te han hecho autor el Need for Speed Así que... Todo el tiempo que escucha la música china... De... 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 osea que pone de que saco la musica de ese video y la musica de los que sigue del Need for Speed no 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 me cago en todo, la siguiente musica del Need for Speed tambien tiene dicho autor asi que tengo que bajarlo de vuelta, editarlo, subirlo de vuelta es un picazo asi que no se me pase, vete como ve la cosa y si si no 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 pongo todo menos lo de Need for Speed no no no, perfecto, hermoso, no mio, listo, no, 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 joder puta, joder puta, mala puta madre, no puede ser cago en todo boludo, no era tan dificil, igual con este personaje tan dificil no puede ser boludo, listo a la mierda tiene que pegarle alguien boludo, comela come, come, come se guacho ole no, no, no me jodas, por dios por puta, comela si, me pego bien, pego listo, murio no, no agarre, no agarre eso listo no chau, te vas, listo, que tal, rompamos la bola al fin boludo tuve vida se perdi boludo, con un chavo antes la final, por dios si, me caí en la mano maestra ahi esta, la mano maestra boludo no se como lo llamaba antes boludo la mano maestra esta buen nombre, buen nombre uy, va a ser un pijacho con este boludo ole aunque tiene mala onda pero la ventana dice joderek oh 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 el en el 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 que Hijo de puta, negro, negro, cómela, porro, no 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 puedo saltar, no, no puedo saltar Concha Ah, mi tema lo cargo más el dejo de disparar Me quedo hasta otro continúe más, boludo Listo No Listo, come Vamos a poner poco, vamos a poner poco Dale, dale Dale, dale, 50 39 No, casi me caigo, boludo 21 17 Vaya Me tos No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser Puta Toma Llega Llega Agrega 2 2 1 2 5 Yo sería ganando en cualquier dificultad sin parar en ningún continúe, sin usarlo mejor dicho, ningún continúe. Vamos, pasamos todo rápido. Ajá, qué bonito. Hermoso. Ah, mira, tú eres genial, Yoshi, LOL. Mira que es loco, nunca vi esto, o sea, no juegues casi con ninguno. Bueno, van acá, modo 1 y tenemos el bonus 1 y bonus 2. Y tenemos que jugar con todos. Bueno, con todos menos, no, con los 8, con estos 8. Creo nomás y ya está. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado, denle like, suscribanse, comenten y nos vemos en el próximo video. Un saludo, aquí a Moldoni, bye. ¡Suscríbete al canal!